Buenos días a todos. Yo primero quiero celebrar la presencia de la mujer, porque siempre estaba enamorado de una gran mujer que se llama Venezuela. Venir a esta lucha de la democracia es una actitud valiente. Mientras hablaban, recogido siempre el tema de la unidad, creo que es lo que prevalece en este coloquio. Durante los 40 únicos años consecutivos que hemos tenido en los 200 años de democracia, se le deben a uno a su factor, el pacto de punto fijo. Tres hombres con tres caracteres, tres formas de vida, tres formaciones, tres maneras de ver Venezuela, se pusieron de acuerdo. No solo para gobernar, sino para buscar la manera de cómo gobernar. Mi pregunta es muy sencilla, señora Solorza. ¿Hay alguna manera que nos pongamos de acuerdo? ¿Hay alguna manera de tener una foto junta de los candidatos, de un programa único que nos permita enfrentar no una dictadura, sino una mafia criminal? Si todos vamos remando en la misma dirección, con el mismo sentido y con las mismas intenciones, no hay una fuerza natural que pare la victoria de un pueblo que quiere democracia, que quiere libertad, y que quiere lo que siempre tuvo, ser feliz. Bienvenida. Muchas gracias.